Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando de Pau Galindo. Y en esta ocasión se estarán preguntando, bueno, ¿qué pasó con Pau Galindo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, hay dos dramas acerca de ella. El primero es de que va a sacar unos nuevos labiales, pero estos labiales traen drama. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué? Bueno, pues resulta que va a estar sacando unos labiales y uno de ellos se va a llamar Mamacita. Dice que está Mamacita, Mora, Millenial y Morena. El labial llamado Mamacita, resulta que Laura Sánchez tiene un iluminador y tiene una sudadera que llevan el mismo nombre, Mamacita. Hay personitas que están empezando a comentar que, bueno, que aquí hay algo raro, que ¿por qué le estaría poniendo este nombre de Mamacita a un labial? Puesto que Laura Sánchez ya tiene mercancía que tiene este nombre. Y es que recordemos que ellas ya habían tenido un conflicto anteriormente precisamente por esto, por las líneas de maquillaje. Laura Sánchez sí le había platicado todo lo de su línea de maquillaje y pues Pau Tips no lo hizo así y después sacaron las líneas de maquillaje pues el mismo día, ¿no? Creo que Pau Galindo, aunque diga que no le gusta la polémica, creo que sí. Creo que sí le gusta y sabe, ¿no? Sabe por dónde va la polémica, sabe que la polémica genera como más interacción y pues el interés de la gente. Estaba checando la página de maquillaje que se llama Paula by Pau Tips Y pues en algunos de los comentarios sí dice Mamacita de Laura Sánchez. Entonces, bueno, yo no sé ustedes qué piensan. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ver si después Pau Tips llega a decir algo acerca de estos nuevos labiales. Hay otro tema con Pau Tips y es que ahora en su cuenta que se llama Pau Tips ha estado publicando una serie de fotos. El primero, la primera foto se las voy a dejar aquí en la pantalla y dice He decidido retocar menos mis fotos. Me la paso con morados en las piernas y venitas en los pies. Si creemos que Instagram nos da falsos estereotipos de belleza empecemos siendo sinceros con nosotros mismos y si podemos observar la foto sin entrar en los comentarios solamente ver la foto es una foto que pues vaya la figura se le ve bastante bien la pose le favorece también, ¿verdad? porque está estilizada el hecho de que esté toda estirada pues hace que se estilice y pues los moraditos en las piernas ah, sí, se le llegan a ver las venitas en los pies también se llegan a ver pero pues es algo normal algo natural pero así que digas uy, sí, este se le ven un montón y se ve mal y se ve feo pues la verdad es que no y pues aquí varios comentarios leían a decir que ah, qué incómodo ha de haber sido estar pues ahí sobre las rocas y todo ese tipo de cosas también comentarios muy buenos donde dice que se ve muy bien que se ve linda eh, estaban diciendo también que está medio retocada esa foto en algunas zonas ¿ustedes qué piensan acerca de esta fotografía? ¿es natural? ¿no es natural? ¿está photoshopeada? ¿o no está photoshopeada? ¿trae filtros o no trae filtros? ¿ustedes qué piensan? la siguiente foto es la siguiente y aquí creo que en esta foto sí se ve más con filtros sí se ve más retocada de la misma forma es una pose donde no se le vean gorditos rollitos nada raro y aquí dice yo también tengo estrías es lo que le puso en la pie del foto yo también tengo estrías y no me parecen feas cuando empezamos a aceptar y a querer nuestras imperfecciones mágicamente ya no te generan inseguridad ¿quién más? aquí es Tim Estrias yo alzo la mano soy Tim Estrias comenta aquí abajo los estaré leyendo y en esta foto sí más en particular en esta foto sí más en particular recibió más comentarios de que esto sí no era verdad no era de que se aceptara como es puesto que en esta foto no podemos ver nada de estrías ¿estamos de acuerdo? si haces zoom en la foto alcanzarás a ver pero una cosita así de chiquita de una parte de estrías casi la verdad es que no se le ve nada y la verdad es que vamos a ser sinceras esta foto sí se ve retocada y con filtros y photoshopeada y dice solo acercándote un montón se ve bajo la lupa creeríamos en tu seguridad si le eliminara los filtros y retoques a la foto nunca tus palabras concuerdan con las acciones es hora de comenzar a ser honesta contigo y con los que te seguimos y pues claro que sí o sea aquí sí tache o sea no 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 aquí sí les digo que le vemos todo y bueno sí sí le vemos todo pero se ve pues se ve que está está arregladita para que se vea bien entonces ahí no y no creo yo creo que sí tiene un cuerpo muy torneado un cuerpo muy trabajado puesto que pues ella a eso se dedica de hecho tiene una página una cuenta de instagram de fitness pero eso no quiere decir que el cuerpo sea perfecto muchas veces por muchas razones llegan a salir este estrías otro comentario va pero pon tu foto al natural sin filtros no ahí ya no te conviene y es que pues es obvio no quiere verse bien pero entonces que no ponga ese pie de foto otro comentario ni se te notan en cambio yo tengo en todo el cuerpo senos piernas y caderas y pues sí yo creo que a muchas nos llega a pasar eso otro comentario más editada para dónde entonces bueno ahí sí de plano pues dice que nos quieren vender el estereotipo de perfecto de las personas que están en las redes sociales pero pues ella también le coopera vamos a ser sinceros ella también le coopera para que sigamos con este tipo de estereotipos y la verdad es que la mayoría de la gente común corriente pues llega a tener todas estas cosas estrías moretones celulitis o sea son cosas normales aquí también casi le faltó decirnos eso por cierto nos faltó decirnos que la celulitis que tiene y pues cuál no la piel de naranja y pues cuál no le vemos piel de naranja por ningún lado entonces bueno ustedes que piensan acerca de este tema déjenmelo aquí abajo en los comentarios y bueno por mi parte va a ser todo por el día de hoy esta es la información que les tengo síganme por mis redes sociales me siguen como georgete rocha o georgete rocha 1 si saben de algún chisme algún drama que quieren que estemos contando aquí en este canal puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales o también puedes dejarme aquí abajo tu comentario y en cuanto salga ese video te voy a estar haciendo una mención por ser un dramático de corazón yo me despido y nos estaremos viendo en un siguiente video adiós